Vamos con Lorena Parrilli, ella es diputada provincial del Frente de Todos. Bienvenida Lorena, Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Hola, buenos días Lorena, Santiago y Alejandro, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Muy bien Lorena. Bueno, ustedes están con un proyecto que tiene que ver con ADOS. ¿Nos explican de qué se trata? Sí, venimos trabajando hace bastante tiempo con el Policlínico ADOS porque la jueza que está a cargo de la causa ordenó el remate, o sea, de todo el edificio, de la construcción del inmueble donde funciona hoy el Policlínico ADOS. Bueno, frente a esta situación obviamente empezamos a trabajar para poder desarrollar y poder ofrecer a la comunidad de Neuquén también, no solo a la cooperativa, el aseguramiento de que esta clínica siga funcionando y poder defenderla porque sería un caos. Imaginemos la situación de que se remate en esta situación de pandemia, en este contexto, el Policlínico ADOS. Así que frente a esa situación, bueno, junto con todo el equipo y todos los diputados y diputadas del Frente de Todos, junto a otros espacios políticos, presentamos un proyecto de ley que lo que pretende, como te decía, es poder suspender los plazos, postergarlos todas las actuaciones procesales sobre el inmueble. Obviamente este proyecto después ha sufrido algunas modificaciones y ahora es un poco más extenso y aplica a todos los establecimientos que prestan algún tipo de servicio esencial de salud, ¿no? Incluimos acá también los geriátricos, cualquier tipo de internación y diagnóstico y tratamiento, un poco también pudiendo asegurar esto, ¿no? Que podamos tener acceso a los establecimientos de salud en este contexto tan difícil, ¿no es cierto? Nosotros cuando pensamos en este proyecto también, porque bueno, hacer un tipo de intervención sobre el Poder Judicial no siempre se puede, pero en este caso sí, por eso es que en los fundamentos del proyecto hacemos referencia también a todas las leyes que dan lugar a esto, ¿no es cierto? Que nos permiten a nosotros poder intervenir en esta situación, no solo la Constitución Nacional, también la Ley Nacional de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la sancionada recientemente hace referencia a este tema, la Constitución Provincial. Dentro de la provincia nosotros anualmente en la legislatura suspendemos todas las ejecuciones hipotecarias y bueno, obviamente el país está, digamos, nosotros como nación también firmamos diferentes pactos y convenios de carácter internacional de derechos humanos en los cuales el derecho a la salud tiene carácter supremo, es de orden supremo. Entonces, la verdad es que estuvimos pensando de qué manera construir una ley que nos permita cuidar al policlínico y encontramos que esta herramienta, esta ley, nos permite básicamente poder cuidar, porque además el policlínico, vos sabés que es una institución que atiende a muchos neuquinos y neuquinas de Neuquén y del interior, de muchas localidades de la provincia se van a atender al policlínico y en su mayoría son adultos mayores que generalmente las prepagas o las clínicas privadas no quieren atender porque muchos de ellos tienen PAMI o Instituto y el policlínico A2 en esta solidaridad cooperativa los atiende. Así que yo creo que hay un fin social también que persigue esta ley que tiene que ver con esto, con la visión que tiene la cooperativa en atender a quienes muchos no quieren atender. Y además, bueno, imaginando este contexto, si llegara a rematarse el inmueble, hay 200 familias, nos han informado cuando hemos trabajado con ellos sobre esta ley, 200 familias que se quedarían sin su fuente de ingreso, ¿no es cierto?, porque estarían desempleados y en forma indirecta nos informaban que hay 300 familias más, o sea, estamos hablando de 500 familias que podrían estar en una situación de crisis muy grande. Así que, bueno, hemos presentado y afortunadamente ayer que ingresó el proyecto tomó estado de moción de preferencia, así que esto significa que el martes que viene va a estar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, si Dios quiere, estaríamos en 15 días teniendo esta ley para poder frenar la subasta y el remate del policlínico A2. Lorena, lo del policlínico A2, yo hacía un poco de memoria, no es de ahora, ¿no?, no es fruto del efecto de la pandemia en sí, digamos, ya de la década del 90 que venía complicado y venía, digamos, con distintas dificultades, encima con gobiernos nacionales y gobiernos provinciales que no hacían frente al pago de los servicios que ellos brindaban. Sí, eso por un lado, incluso, mira, el mayor inconveniente hoy es que vos fijate que los que rescatan son los trabajadores al policlínico, ¿no?, los rescatan de la quiebra, pero ellos actualmente tienen todo un proceso judicial con deudas de 100 millones de pesos con abogados, o sea, este remate que quiere hacer la jueza es básicamente para pagarle a los abogados, honorarios de abogados. Esto hace más escandaloso la situación porque, digamos, no forma parte ni siquiera de una deuda de ellos, ¿entiendes? Así que nosotros entendemos que es una prioridad esto, darle y ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Ellos están ahora terminando, bueno, por ahí son ellos mejor los que podrían dar información más actualizada, ¿no?, pero antes de ayer nos informaban que están próximos ya a abrir y empezar a atender porque también genera un ingreso para la institución, ¿no?, y poder sostener todos los meses los gastos ordinarios que tienen. Lorena, ¿cómo estás? Santiago te saluda. Buen día, Santiago. Buen día. Lorena, había un proyecto del MPN, igual había un solo proyecto que se estuvieron disputando, digo, porque aquí lo comentamos al tema y recibimos varios mensajes a ver, por el tema de las autorías del proyecto, si había dos alternativas diferentes, si había una, ¿eso lo pudieron resolver hacia dentro de la legislatura? Mira, nosotros elaboramos un proyecto y entendemos que esto es prioritario, acá no hay banderas políticas, por eso es que cuando hicimos el proyecto lo pasamos para que lo firmen absolutamente todos los bloques y, bueno, obviamente firmaron Juntos por el Cambio, la democracia cristiana, y el movimiento popular neuquino decidió, bueno, no firmarlo y armó más tarde otro proyecto que lo presentaron, a mí es igual, entonces para nosotros lo bueno es que vamos a poder consensuar en un único proyecto y esto es lo importante, que le vamos a poder dar solución a la cooperativa ADOS y a todos los trabajadores de allí. Bien. Lorena, ¿se puede pensar en alguna política crediticia más allá de esta pandemia, de este contexto? Por supuesto, evidentemente este tipo de instituciones tienen que continuar como vos lo contabas, por lo que significan en materia sanitaria y en materia de generación de empleos, alguna prórroga política crediticia desde el Estado, alguna herramienta que les permita ponerse al día con sus situaciones, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, de hecho me consta que ellos están en diálogos y en contactos con organismos nacionales, con el INAE, bueno, están trabajando en el tema, todavía no hay novedades o por lo menos yo no las conozco, quizá ellos puedan tener mejor información, pero yo estoy convencida que esa es la manera, porque detrás de la medicina hay un gran comercio, ¿no? La industria farmacéutica y la industria de la medicina mueven mucho dinero, entonces si no hay intervención del Estado para poder garantizar que haya justicia social y que el acceso sea para todas y para todos, se hace muy difícil, muy difícil. Fijémonos que en Neuquén una prepaga adquiere clínicas y clínicas y se convierte casi en monopolios de la salud, dejando a muchas clínicas y muchos espacios de atención muy debilitados. Entonces es importante que el Estado esté, que reglamente, que regule, y en este caso creo que es imprescindible poder acompañar, creo que tenemos que tener un gran compromiso todos los neuquinos y neuquinas con la cooperativa ADOS, porque está donde nadie quiere estar, ¿no es cierto? Esto que les decía de los adultos mayores. Mientras muchas prepagas no los atienden y burocratizan la atención, el PAMI no lo hace. Entonces, con el PAMI, que tienen PAMI, la cooperativa no lo hace. Entonces, y lo mismo con instituto. Así que me parece que esto que vos decís es cierto. Es importante la intervención del Estado con subsidios, con créditos, y acompañando estos procesos en salud, en educación, en vivienda. Bien. ¿Estamos? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Te queda alguna? ¿Seguro, Santi? Porque para... No, le iba a preguntar del orden nacional. Bueno, Lorena, aprovecho que me dan unos minutitos más. ¿Cómo estás viendo la situación a nivel nacional? Por todo esto que se está discutiendo, incluso algunos medios hablaron de crisis hacia adentro del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? A mí no me consta eso, pero lo que sí yo encuentro, lo que te puedo decir es que el gobierno nacional es un gobierno que está atendiendo a cada una de las provincias y está muy ocupado en todo esto, porque vos fíjate que en la provincia de Neuquén, ahora los últimos anuncios, ¿no es cierto? Más allá del IFE que llegan, hay 100.000 personas, que esto ya es un dato alarmante, 100.000 personas que cobran el IFE, el gobierno nacional, lo que yo observo es que está todo orientado a atender las emergencias de la provincia, de cada una de las provincias. En Neuquén, no solamente esto que te decía el IFE, sino que también con el programa de Argentina HACE van a venir 150 millones directos a cada uno de los municipios. También la semana pasada o la anterior hubo un acuerdo para que vengan obras turísticas por 70 millones, que van a ir a Cascada La Fragua, a Junín de los Andes, al Chocón, a Villa Langostura. Entonces, yo lo que sí te puedo asegurar es que el gobierno nacional está trabajando en todos los ámbitos, tratando de atender a cada una de las provincias y a las emergencias. Y si no fuera por eso, el Neuquén estaría peor de lo que hoy está, porque no tenemos una provincia sustentable. Entonces, la verdad es que a mí me da mucha tranquilidad a eso. Si hay o no hay fricciones, deben haber fricciones como en todo espacio político, porque siempre hay distintas visiones. Pero nosotros estamos muy convencidos que este espacio es el espacio que vino a reparar y a restaurar todos los derechos que fueron vulnerados durante los cuatro años de Macri. Y venimos a esto, venimos a dar justicia social, a poder atender esta emergencia de la pandemia que llegó, que realmente nos dejó a todos muy desconcertados, porque no lo esperábamos, obviamente. No vivimos una pandemia. Entonces, no hay forma de tener un registro para poder actuar y tener una historia recorrida para poder atenderla. Y lo vamos haciendo paso a paso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hay una orientación muy clara a trabajar por la Argentina y por cada una de las provincias. Hay una visión muy federal del gobierno nacional. Lorena, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Adiós. Lorena Parrilli, diputada provincial por el Frente de Todos, ha pasado por la primera mañana.